Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire para el canal Y bueno gente, acaba de salir la nueva ruleta mágica, así que vamos a intentar sacarme el premio mayor Veamos si esta vez la suerte si me acompaña de mi lado Y pues ya vi el nuevo McLaren chicos, está bastante genial, está bonito Y quiero saber chicos si me puedo sacar con 9 diamantitos o tal vez con 19 También salió el emote chicos del McLaren y también salieron esas katanas Y pues por lo menos uno de estos 3 premios chicos me lo tengo que llevar si o si Y vamos a dar el primer giro amigos, como siempre elimino estos 2 de aquí abajito Y vamos a dar el giro de 9 diamantes Veamos como resulta este giro amigos, vamos a intentar hacer esto aunque es mentira creo yo Que se supone que se buguea pero igual veamos chicos y creo que no me lo van a dar No amigos, no me lo dieron, pues veamos en este segundo giro de 19 diamantes Veamos si me sale aquí, siempre en el segundo, tercer giro me salían las cosas Pero veamos ahorita en el segundo Veamos gente, aquí viene, aquí viene, aquí viene Si, si, me lo van a dar, me lo van a dar Y aquí lo tenemos gente, el nuevo McLaren está bastante genial No pensé que me lo iban a dar tan rápido Pero esta vez si chicos, ustedes están viendo La suerte si la tenía de mi lado esta vez Y pues ya voy a ver si me lo voy a equipar amigos Pero vean, está bonito el color, es como color dorado Vamos a echar una partidita chicos, ahí en clásico y clasificatoria para verlo bien Y pues tiene buenos los atributos gente, doble velocidad máxima y uno de durabilidad A de aguantar más las balas chicos, ahí cuando disparan los enemigos Pero bueno, veamos, aquí lo vamos a equipar Yo ya tengo bastante tiempo gente, que yo casi no juego en partidas en clasificatorio, en clásico Pero igual chicos, quizás solo por probar el McLaren lo vamos a intentar ahí jugar una partida Y pues quiero saber chicos, en la caja de comentarios Si ustedes ya se pudieron sacar el McLaren ahí con nueve diamantitos A ver si tuvieron suerte también O tal vez se lo lograron sacar en el segundo giro Y pues bueno gente, el día de mañana también sale la nueva incubadora Vamos a estar viendo cuál es la mejor de todas Creo que de momento solo tengo como tres piedras nada más chicos No me podría sacar la más cara Pero bueno chicos, se lo veremos mañana Así que voy a dejar el video hasta aquí Si les ha gustado no olviden suscribirse a mi canal y dejar su like chicos Nos vemos